¡Viva Papelucero! ¡Dios! ¡SALVARARAS! ¿Qué pasa yo para hacer un poco el tonto? Martina Ruiz. Martina Ruiz. Juanza, quítate el ciricoña. ¡No, no, no! 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 ¿Me estás grabando? Sí, sí. Venga, venga. Ahí lo que se fija. ¡No, no! A mi amiga, ¿no? Espera, ¿todo va a grabar? ¡Graba, graba! ¡Está en punto intermitente, no! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Córre! ¡Va a la nuca! ¡Va a la nuca! ¡Va a la nuca! ¡Sigue grabando! ¡Sí, grabando! ¡Joder! ¡Estaba bien que ni pase! ¡Joder! ¡Estaba bien que ni pase! ¡Otra! ¡Hola, tía! ¡Pero está grabando de verdad! ¿Grama? ¿Está grabando? ¡Hola! Está pico o punto, ¿no? Está pico de punto, ¿no? ¡No! ¡Hasta luego! ¡No! Me vas a decir que... ¡ bibay, bibay! ¡Bichón! ¡Bichón! ¡P boobso!! Ésta leche... Marimar, se llama Chispa Marimar Si ustedes saben una forma, lo quiero hacer yo Pero lo quiero hacer de una forma, en principio Yo os voy a decir quién forma esta condición Para que en caso de algún problema O de algún problema que pudiera existir Que sepáis en todo momento a quién dirigir Está el jefe, Mateo, en fin y todos ellos Yo os puedo decir, a modo de desahogo Todos, yo les deseo de verdad unas felices fiestas Noventa Yo y toda la comisión, espero Gracias, gracias Espero que este año podamos daros en el clavo Para ello se ha trabajado Habéis visto que hemos empezado con una charlotada Os voy a describir un poco los actos que se van a ver Por el de fuego Estos dos fuegos De la mitad de la línea de que se habría un chupi Y los tengo, pues son todos bien, son todos Bueno y después ha conseguido nada Nos traba a cañasta Pues, o sea, que yo te voy a hacer Mañana Mañana sábado Por la mañana Ponemos las alancas Me voy a poner una brinda Para la ver ahí bien Sofía y Elena, creo que se llaman O Elena y Cristina Si lo he hecho mal que me perdonen Creo que el trabajo que se ha realizado este año Ha sido Pienso Pienso que ha sido Delgado de todo Si no a la vista está Como lo mismo lo hicieron Había pasado la peña del globo En la elección es difícil, de verdad Yo espero que sepáis comprender Si alguien Si alguien De alguna forma No se ha sentido No sé No se ha sentido marginado ¿Eh? Ellas mismas van a entregar los ramos Ya las que salen ya nos arreglaremos para dárselo A ver un aplauso Esos ramos son muy bonitos Se lo merecen Aquí le entregas a Ramón, a Belén Perdona, Rosy Te llamas Rosa María Cuenca Cantarero A ver, levántate Te van a dar un aplauso Venga, a ver Daos un abrazo ¡Ay! ¡Salud! ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Salud! ¡Salud! Le va a entregar la banda Que si no lo olvido decirlo ¡Esa es la tía que salude! ¡Y el otro! ¡Ay, querido! Mira al público de esa... Pero qué moza Pero qué moza, Dios mío ¿Aquí va a ser ahora? Bueno, mira Mare José Carabaña Se lo va a entregar A Mare José Manzanares Cotanilla ¡Bien! ¡Que saluden esas dos días! ¡Hola, López! ¡No me digáis que no aparece la pena de edición, eh! ¡Que saluden! ¡Que saluden! ¡Que saluden! Fijaros bien, Maricarmen. Fijaros bien. ¿Qué se lo da Maricarmen? A ver, el Maricarmen le entrega a Ramos a Gema Belichón Espada. Está otra buena moza. A ver, el aplauso ese fuerte. ¡Venga, darle a las palmas, hombre! ¡Venga! Que no tenéis oportunidad hasta el año que viene, eh. ¡Que saluden! 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 Fijaros que damos. A ver, echaros una sonrisa Maricarmen, digo, Soledad. A ver, venga. Soledad se lo va a entregar. Espera, espérate un momento que lo voy a leer. Se lo va a entregar a Azucena Guerrero Martínez. Esta goza. Todo simpatía. Tenía que haber sido mi simpatía esta noche. ¡Que saluden! ¡Que saluden! ¡Que saluden! ¡Que el otro anda que está mal! Muy bien, a ver, mirad bien a la prensa. Mirad bien que os saquen guapas ahí. Pero mirad, mirad. ¡Que saluden! ¡Que saluden! ¡Qué bien! Hasta tiene que tener un aplauso, Celia. ¡Vete, tiene que tener un aplauso! Ha sido una reina, todo reina este año, de verdad. Por donde has ido. Yo te agradezco en nombre de toda la comisión, ¿eh? Nos ha representado muy bien. Y tengo que decirte, por delante del público. Gracias, Celia. Bueno, le va a entregar el rabo, Celia, a María del Mar Sánchez Cuenca. Y esto, ¿qué me decís, eh? Estas mujeres tienen un ojo. A ver. Ponen la corona, Celia. Os caen muy bien, a las dos. El año que viene me la pongo yo, a ver. Bueno, a ver, un aplauso para estas mozas. Pero fuerte, fuerte, de verdad. Venga, ánimo. Bueno, yo... Que salude, que salude. Bueno, porque ha venido a verte, y a veros, ¿eh? Y a ver cómo todas las cosas tendréis. Estoy muy contenta de haber salido a la cama. Bueno, que viva la Virgen de nuestra soñada soledad. Bueno, las palabras han sido cortas, pero emotivas. ¿Habéis la cuenta, no? Creo que se me hace un fuerte aplauso. Venga, dale un fuerte aplauso. Que se animen un poquito estas muchachas. A ver, Marimar, gracias. Gracias. Marimar, por favor, ¿nos quiere decir algo? Venga, nos va a decir algo Marimar también. A ver si lees un aplauso. Y se vaya animando. Coca-Cola. 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 Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Yo, en nombre de todas, yo quería agradecerles que nos hayan elegido como representantes suyas y que desearles que pasen más agradables fiestas. ¡Que lo pasen bien! ¡Que saluden! ¡Que saluden! ¡Que saluden! Bueno, pues ahora ponéis para sentir y ya os van a dar el bonde de las palmas. ¡Venga! Ahí las tenéis. Son guapísimas, de verdad. Merece la pena llegar a septiembre y ver cada año como estas mujeres se brindan para presentar nuestras fiestas que de alguna forma intentamos cada año que se superen. Yo también quiero invitar a todo el que quiera a participar. Esta oficina está abierta a todo el mundo. Ya os he dicho antes, los de arriba, los de abajo, los de un color, los de otro, quien sea. Está abierta a la participación. De verdad, queremos ideas. Gracias. A ver, un aplauso para estas muchachas. Un momento, un momento. Un momento que me he colado. Me he colado. Es el problema del directo. Vamos a ver. Es que nos queda darle el ramo a las mozas que han salido. Hoy faltaría más. Venga, vamos a ver. Primero se lo vamos a entregar a Mari Carmen Martín. A ver, Emilio, arregale un par de esos. Muy bien. Como debe ser. A ver, ¿quién va a entregar el segundo? El segundo a Mari José Carabaña. Nos lo entrega el Serrano. El hijo de la Serrana. Venga, vale. Oye, un momento. ¿Os vais a poner bien los dos? Yo pienso, yo pienso, que debería subir otro, ¿o no? Venga, pues vale. Emilio. Emilio se lo va a entregar a Ana María. No, perdón. Bueno, venga, a Celia. Es lo mismo. A Celia. A Celia se lo entrega. A ver, viene Serri otra vez. Por estos derroteros. Y se lo va a entregar a Ana Cuenca. A Ana María Cuenca. Y nos queda Emilio, nos queda Emilio. Se lo va a entregar a Soledad Garrido. Otra hermosa y bella dama. Y en fin, y esto ha sido... Es que hay otra cosa que se nos olvidaba. Y es que le vamos a dar... No, no. Hay unos sequios. Hay unos sequios para estas mujeres. Por lo tanto... A ver, Tete. La cuarta, Ana. La quinta, Sole. La sexta, Gema. Azucena. Marimar. Marijose. Y Rosa. Venga, y ahora ya levantaros. Porque van a bailar las sevillanas. Que nos den un fuerte aplauso. Y a ver si os de tan sitio van a bajar. Aplausos. Bueno, ahora si podéis, y os deja el sitio, ir bajando. Y por favor, yo rogaría a Gloria, si está preparada por ahí. Muy bien, muy bien.